Música Yo sé que a ti te aconseja, que te olvides de quererme, que solo quiero jugar, yo los dejo y te averigüe Si yo me enamoro de ti, no di los años que tienes Si es el delito el querer, me eres tu pena de muerte Tú crees que yo iba a saber, que no tienes que dudar Si te amé, con solo verte Ay, 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 chiquitita Yo sé que a ti te aconseja, que me da bien, que si no olvides, que solo quiero jugar, yo los dejo y te averigüe Yo me enamoro de ti, no de los años que tienes Si es el delito el querer, me eres tu pena de muerte Tú crees que yo iba a saber, que no tienes que dudar Si te amé, con solo verte Ahí está, pa' mis compas del hoyo del aire, y puro mucho call Hábanos comida prestada para mi padrino Mente en blanco, güey Mente en blanco, 20 balazos Mente en blanco Ahí lo ves, compadre Dale Y ahorita lo que empezamos con eso Todo por orden viejo Dale pues, dice Y arriba la gente del Estado Michoacán, compadre ¡Viva la quinceañera, señor! 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 Por el que renojo Por el que conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Por el que me diste un bajo lugar Por ser chaparros, me despreciaron Ay chaparros Y pisotearon Y de integrar Yo soy un sueño Que no he logrado Si no lo logro No me lo van El amor y el dinero No se logra Nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero araña En el cielo Y lo voy a lograr En la batalla me muero Y yo dame tu mano Si me quieres ver regresar ¡Arriba los borrachos de un marido! ¡Arriba los borrachos de un marido! Y esas montañas Azul océano Y traen recuerdos de un gran lugar ¡Arriba los borrachos de un marido! 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 Yo ya he perdido Y yo quiero araña en el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Yo dame tu mano Si me quieres de regresar Vamos compadre Muy buena esta banda la sureña Un aplauso para la sureña por favor